...y hoy nos toca presentar el resto de la programación del área de cultura, que junto con la programación de la térmica, que se presentó también hace escasamente una semana, culmina o presenta lo que va a ser la actuación dentro de la Diputación Provincial en las tres patas, las tres líneas fundamentales en las que estamos enfocando nuestra actividad en la provincia. Voy a entrar directamente a desglosar las distintas partes que va a tener este programa. Un programa que además cuenta con un montón de personas que están colaborando con él, un montón de personas a las que yo quiero agradeceros a todos el trabajo que estáis haciendo y el trabajo que habéis hecho para ayudarnos a programar, a configurar un conjunto de actividades que sin duda nos va a permitir llegar a un gran número de vecinos y vecinas de la provincia de Málaga, de acercarles un poquito más a actividades culturales y sobre todo el hacerles ver que la disputación es una herramienta útil para hacer más habitable y además para dotarle de mucho contenido la vida en la provincia. Vamos a tener eventos en 47 municipios de la provincia de Málaga, la mayoría de ellos menores de 20.000 habitantes. Vamos a cumplir objetivos importantes como es la variedad en la programación, el apoyo a las pequeñas compañías, a los grupos de teatro y a los grupos de artistas malagueños. Vamos a hacer un especial énfasis también en la formación y vamos a intentar tocar modalidades de una manera distinta a la que hemos tocado anteriormente, como es en el caso de la copla o como es en el caso del teatro. Vamos a intentar tocarlas de una manera distinta para que verdaderamente toquemos verdaderamente al público, para que lo toquemos de verdad y que ellos puedan tocar también lo que les estamos ofreciendo. Vamos a intentar, como siempre, utilizar espacios muy distintos. Vamos a intentar hacer que el territorio se convierta en un aliado de lo que nosotros vamos a trasladar culturalmente a la provincia, que verdaderamente se unan para ofrecer ambos territorios, espacios y manifestación cultural un todo y que nos permita atraer a gente y nos sirva para dinamizar no solo la cultura, las compañías de teatro, pero también el territorio. Un total de 136 actividades, que aparte de las 71 que anunciábamos ayer del Centro Cultural Generación del 27, vamos a llevar a los municipios de la provincia, 6 de copla, 20 de música clásica, 16 de música pop, indie y de autor, 4 de jazz, 10 de teatro para adultos, 11 de teatro infantil, 8 de animación infantil, 5 del ciclo de ambulante, 8 documentales, 12 exposiciones y talleres y cursos en 37 acciones.